Bueno, bienvenidos a este programa de Usted qué opina con la Escuela Política número 58. Saludamos a la doctora Clara López Obregón y hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Víctor Manuel Moncayo, que va a hablar de la vigencia del análisis marxista en la sociedad contemporánea. Doctora Clara, bienvenida y después del saludo tenemos... ¿Que hay algo malo en el sonido? ¿Será que me escucha bien? Tenemos un video después de que la doctora Clara salude para que volvamos a ver el video y después le damos la palabra a la doctora Clara López para que entre el invitado. Muchas gracias. Entonces, doctora Clara, bienvenida. Buenas noches a todas y a todos. Estamos en la Escuela Política número 58. Es un verdadero hito tener hoy en la escuela a una persona de las calidades académicas e intelectuales del doctor Víctor Manuel Moncayo, quien además de haber sido rector de la Universidad Nacional y decano de su Facultad de Derecho y Ciencia Política, ha escrito muchísimos libros, libros de profundo análisis social, económico y político, y que están muy en el contexto de lo que ha sucedido en el país, porque hablan de la multitud que vimos explosionar en los faros a partir del 28 de abril de este año y que me parece está en boga el pensamiento político que es de manera muy original y siguiendo mucho los estudios que ha hecho Negri, le ha presentado al público colombiano a través de ya varios libros, varios textos muy juiciosos y muy provocadores desde el punto de vista de las ideas. De verdad es un honor, doctor Víctor Manuel, que nos acompañe en nuestra Escuela Política y nos ilustre sobre esa publicación de la revista izquierda número 100 en la que han seleccionado una serie de textos que hablan del análisis marxista y su vigencia en la sociedad contemporánea. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Víctor Manuel, vamos a ver un video que nos tiene preparados Antel Radio y TV para ambientar este tema tan complejo y procedemos entonces a darle la palabra y a escuchar sus reflexiones. Muchísimas gracias a todas y a todos por sintonizarnos a esta hora. Gracias, doctora Clara. Entonces le pido a producción que ruede el video para que el doctor Moncayo inicie su presentación. ¿Qué ocurriría si Karl Marx resucitara en Londres, donde vivió durante su exilio? Se encontraría con templos del consumo, viviendas de lujo, un sueño para los turistas y una pesadilla para la clase obrera. ¿Podría costearse un apartamento en el centro? Seguro que no. Probablemente tendría que pernoctar en una cabina telefónica. Explotación, fetichismo con su vista, el poder del dinero. ¿Qué queda del legado de Marx? ¿Son sus tesis actuales? En Piccadilly Circus he quedado con Lucia Pradella, especialista en Marx. Hace 10 años que vive en Londres para investigar al pensador en las mismas bibliotecas en las que él estudió. Pradella nos lleva tras los pasos de Karl Marx. La primera escala es el Soho, el barrio donde él vivió. La antigua taberna Red Lion que vio el nacimiento del Manifiesto Comunista es hoy una coctelería. Seguro que se sorprendería al ver el Soho actual. En sus tiempos era un barrio pobre con refugiados de Alemania y Europa. Pero no creo que le chocara el capitalismo que vivimos, porque predijo muchos procesos que hoy son realidad. La globalización de la producción y del comercio y la creciente migración, el flujo internacional del dinero y de la mano de obra. El propio Marx ya se ha convertido en un producto global. Hace poco su nombre figura en una peluquería de Chinatown. Los filósofos también van a la barbería. Dean Street aquí vivió con su mujer y sus hijos en un piso de dos habitaciones. Apenas tenía para pagar el arriendo y comer. Varios de sus hijos murieron temprano. Marx conocía la lucha por la supervivencia y la explotación de los trabajadores. Hoy en día sigue habiendo gente que trabaja por un sueldo miserable y compagina varios empleos. Y no solo en los países subdesarrollados. En Europa la situación también ha empeorado, sobre todo tras la crisis financiera. Esta crisis condujo a una mayor explotación de la gente. Además de los recortes sociales y la bajada de salarios, se ha prolongado la jornada laboral. Tras el derrumbe financiero, el número de personas que trabajan más de 48 horas a la semana se ha incrementado en millones. Hablando de explotación, hay que mencionar a China y Bangladesh, ¿no es cierto? Desde luego. Véase a los trabajadores de la empresa china Foxconn. Cuando protestaron contra las condiciones inhumanas en las fábricas, desvelaron lo que se escondía tras los móviles que utilizamos aquí. Pero si entra en una tienda Apple aquí, es probable que los empleados estén mal pagados y trabajen demasiado. La conciencia de ser explotado puede conectar a personas en todo el mundo. No creo que sea un fenómeno que afecte solo a países subdesarrollados o emergentes. Es una experiencia global, como predijo Marx. Lucia Pradella cree en el ideal comunista de la solidaridad internacional, en la fuerza de la colectividad. Pero, ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios? ¿A consumir menos en beneficio de otros? Estoy de camino al sur de Londres, a ver a Nina Power, otra experta en Marx y además feminista. ¿Qué habría dicho Marx de la desigualdad de género? ¿Por qué se les paga mucho mejor a los hombres que a las mujeres, aun cuando el trabajo sea el mismo? El patriarcado y el capitalismo encajan bien, son una buena pareja. El capitalismo, con la ayuda del patriarcado y la religión, refuerza las diferencias entre hombres y mujeres. Trata a las mujeres como si fueran una propiedad y las degrada a máquinas reproductivas. Marx y Engels ya lo advirtieron. Echemos un vistazo al futuro, al sueño de la inteligencia artificial de los robots que trabajan por nosotros. ¿Podría desaparecer la clase obrera? Bueno, no hemos llegado al punto de que los robots puedan cuidar a nuestros hijos o a ancianos solitarios. En algunos lugares del mundo ya ha habido ensayos, por ejemplo en Japón. Los robots pueden solucionar cosas, pero no pueden sustituir el contacto humano. Por un lado celebraría que las mujeres y los hombres no tuvieran que prostituirse. Eso lo podrían hacer robots. Una inteligencia artificial que se ocupara de esta tarea. Sería positivo porque habría menos gente explotada, pero por otro lado no estoy segura de que la inteligencia artificial sea la meta. Si nos ayuda a unirnos y a ser más solidarios, bien, si no, esta tecnología no me interesa. Karl Marx yace en un cementerio en el norte de Londres. No necesitaríamos con urgencia a un pensador tan incómodo como Marx, porque la explotación, la pobreza y la desigualdad no pertenecen al pasado. Marx dio una visión de un mundo mejor, pero somos nosotros quienes debemos implementarla. Listo, doctora Clara, con ese abrebocas continuamos con el programa y le damos la palabra a usted para que el invitado ingrese. Gracias, doctora Clara. Muchísimas gracias por ese video. Que es como un abrebocas para ubicar a Marx en el contexto de su teorización sobre la explotación capitalista. Y le damos la palabra al doctor Víctor Manuel Moncayo para que nos hable sobre ese espinoso tema. Muchísimas gracias, Víctor Manuel, por acompañarnos. Y de verdad es un honor para la Escuela Política su presencia entre nosotros. Muchas gracias a ustedes por considerar mi nombre para esta charla con los participantes de la escuela. La primera dificultad que quiero confesar es que este mecanismo virtual nos aísla, nos confina. Y es difícil la misma comunicación porque sabemos que hay un conjunto de personas que están atentas a la charla, pero no sabemos quiénes son, qué expectativas tienen, ni siquiera cómo reaccionan desde el punto de vista de la expresión de quien habla. Por eso tengo muchos temores, no solamente en esta ocasión, sino en todas las que he intervenido durante todo este tiempo pandémico. Pero vamos a hacer un intento. Además, la problemática como está planteada en la charla, pues es muy amplia y sugiere muchas cosas que es imposible, absolutamente imposible considerar en el corto tiempo y con las limitaciones que estoy advirtiendo. Bueno, empecemos diciendo que estos últimos años han sido años de conmemoraciones relativas a Marx, a la edición del primer libro del Capital, a la terminación y la publicación del Manifiesto Comunista, al bicentenario de su nacimiento. Entonces, todas esas ocasiones han dado lugar a múltiples expresiones, comentarios, opiniones. Ya han repetido el debate sobre la significación de Marx y de su obra, con un doble riesgo, porque esa recordación puede limitarse a la consideración de los rasgos positivos o negativos de su personalidad, de su obra, o puede alimentar las estrellas entre quienes se reputan legítimamente o no como herederos de ese pensamiento. Todos sabemos que ese judío de Tréveris fue objeto, él y su vida y su obra, de muy vivas y agudas controversias en su tiempo, como las que aún continúan. También tenemos que pensar que, en su nombre, se han hecho casi todas las revoluciones políticos-sociales de nuestro siglo. También sabemos que lo que han considerado como su doctrina o la herencia de su doctrina también terminó en la barbarie del estalinismo. En fin, todos los movimientos reaccionarios del siglo XX y de este siglo se elevan contra él y contra su obra y su prolongación. Pero también hay manifestaciones positivas de recoger lo que ha significado inclusive de agregar elementos nuevos a su construcción como, para citar alguno, está la obra de Piketty en francés, el francés que fue beceler hace un par de años, unos tres años, sobre el capital. Entonces, hay un riesgo que es el riesgo de de que si la vigilancia que tenemos al presentar esta temática no fuera suficientemente celosa, nos limitaríamos a a recrear la figura de ese trabajador incansable que como alguien dijo sacrificaba todo su organismo a su cerebro y quizás otros lo exaltarían como un pensador, como un revolucionario. Ahora, otros lo verían como un doctrinario que creía absolutamente en sus teorías y que despreciaba a partir de la altura de ellas a todo el mundo con una vanidad que seguro llegaba hasta la hasta la suciedad y la locura, pero sin dejar de reconocer su su inteligencia, su sabiduría y su pasión por la causa del proletariado. Definitivamente eso no es lo que queremos hacer hoy en esta presentación, ni mucho menos en la importancia que tenemos que asignarle a Marcia a su obra. No podemos fetichizar su obra, en ese sentido el nombre que le colocaron a esta intervención parte de de algo de esa fetichización. La fetichización está materializada en los marxismos de todo tipo, de todas las formas que lo que hacen es desligar la obra de su autor, de su momento histórico, volviendo esa obra algo trascendente, un sistema coherente, un contenido perfectible, entonces para reencontrarnos con Marcia y pensar en él hoy hay que separarlo de los marxismos, más aún hay que oponerlo a los marxismos. Alguna vez hablamos de Marcia sin marxismo y ahora uno diría es Marcia contra todo marxismo. Foucault en algún momento dijo marx para mí no existe y con eso decía que se refería a esa especie de entidad que se ha construido en torno a un nombre propio que se refiere a un individuo a la totalidad de lo que él ha escrito o al momento del proceso histórico que él vivió pero esa es una academización de marx que desconoce lo que significó como estallido social en el orden capitalista que empezaba en el siglo 19 entonces lo que queremos aquí rescatar esa marx como un acontecimiento de la lucha de clases como un oponente antagónico de la relación capitalista como un hito histórico en la oposición al capital de una significación análoga a lo que ocurre en los hechos una cosa es la comuna de Parú de París otra cosa son todas las movilizaciones contra la explotación capitalista significativas como las que hemos tenido en Colombia desde la época de las banaleras de la semana roja de barranca de de los años veintes en general o el ensayo insurreccional de septiembre del setenta y siete o el caso del mayo francés del sesenta y ocho o los movimientos contemporáneos como los oculti como los indignados como las primaveras árabes o los más recientes escenificados en nuestro continente como el de noviembre del del veinte en en chile o o en noviembre entre nosotros todos esos acontecimientos son tan importantes como manifestación anticapitalista como la obra misma de marx decir que marx es un sinónimo de posición anticapitalista así lo que él significa esté como como agazapado como escondido en todas las luchas de resistencia aunque ellas no tengan su nombre no se inspiren en él aunque lo ignoren dicen algunos que es el marx que está en todos los viejos topos que están tratando de corroer los cimientos de la sociedad capitalista tanto en la crítica de las armas como en las armas de la crítica entonces repito la recuperación que estamos tratando de invitarlos es a pasar por la crítica de todo marxismo porque los marxismos son los que han organizado el contenido de la obra como un conjunto coherente sistemático que impiden o niegan su significación como acontecimiento antagónico al capital entonces aparece el marxismo como filosofía como ciencia como ideología como epistemología como economía política como doctrina como concepción del mundo entonces eso hace quedar atrás el hecho histórico central de marx que es su significación como expresión subversiva desestructurante de la relación capitalista yo no voy a hacer mención aquí de toda la proliferación de marxismos que han existido y existen el ortodoxo el leninista el luxemburguista el trotskista el gramciano el freudomarxismo el sartriano la enumeración sería interminable tampoco tampoco vale la pena detenerse en las disputas sobre el itinerario teórico de marx para distinguir entre el joven y el maduro o sobre la organización del partido o sobre la significación del método porque todos esos intentos le otorgan una sistematicidad y una coherencia a la hora de marx o a una parte de ella que no tiene es decir le atribuyen un sentido algo como que se concibe como la teoría de marx separada de la acción histórica en el interior de la cual actuó en su tiempo entonces despojándonos de de todo dogmatismo vamos a mencionarla como no solamente como un simple producto del pensamiento ni una una expresión de la genialidad de un autor sino como parte de las intervenciones humanas frente a la realidad capitalista y contra ella el ejemplo o la ilustración más clara de eso es lo ver apreciar la significación de la obra de marx por oposición al capital esa obra como todos sabemos es el combate sin cuartel contra la economía política clásica ¿qué es la economía política clásica? la economía política clásica es la que convirtió las formas sociales propias de la organización de la organización del sistema capitalista en objetos de conocimiento para construir la teoría económica burguesa propia de la economía política de la economía política entonces cuando él enfrenta la crítica de la economía política está atacando las formas propias de la sociedad capitalista que la economía clásica ha vuelto sus objetos de conocimiento nosotros sabemos que él en su momento especialmente después de la tesis 11 de Feuerbach cuando planteó que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y que lo que se trata de transformarlo Marx inició en Londres en ese Londres que nos mostraban ahora pero de otra época una etapa de semirretiro entre lo que él llamaba un aislamiento público y auténtico que le llevó a consagrarse por entero a sus trabajos históricos interrumpidos por los quebratos de salud por las dificultades familiares por acontecimientos luctuosos en el seno de su familia etcétera ¿cuál era el propósito? el propósito era conocer y conocer bien agotar el conocimiento de la economía política clásica eso lo había planteado ya desde los manuscritos de 1844 en el 51 él le dice a Engels en una carta ya he llegado a tal punto que en cinco semanas habré terminado con esa mierda de la economía política mientras que en el museo me lanzaré a otra ciencia esto comienza a aburrirme en el fondo esta ciencia no ha hecho ningún progreso desde Smith y Ricardo a pesar de todas las investigaciones particulares y muy delicadas que se han realizado entonces entendamos que esta primera fase de su plan es conocer las categorías de la ciencia burguesa de la economía política que corresponden a las categorías de la sociedad capitalista para enfrentarlas críticamente no es que desconozca la economía política clásica ella conoce ya tiene los conocimientos propios que dan cuenta de la realidad capitalista hasta el punto de que sus objetos de conocimiento son constitutivos de la relación capitalista misma lo que pasa es que él logra traducir en abstracciones conceptuales las abstracciones reales de la sociedad capitalista lo que hace la economía política clásica es eso cuando se habla de moneda de mercancía de valor de cambio de valor de uso etcétera estas son abstracciones que al decir de un marxista muy significativa como fue son reten son abstracciones que no provienen del pensamiento sino que provienen de las acciones de los sujetos que están sometidos a las relaciones sociales y lo hacen sin quererlo y sin pensarlo sin pensarlo esas abstracciones con ellas cohabita la ciencia burguesa convirtiéndola en sus objetos de conocimiento es decir marx reconoce la legitimidad de la economía política clásica como parte del saber de la sociedad capitalista pero también como un elemento reproductivo de esas formas sociales de la dominación capitalista entonces cuando marx describe lo que algunos equivocadamente llaman el método no está hablando de un método que él está inventando está describiendo desde su nacimiento cómo ha procedido la economía política clásica cómo ha logrado traducir conceptualmente las categorías de división del trabajo de dinero de valor que es la base sobre la cual está construido el sistema capitalista y por eso dice que ese es el método correcto pero ese no es el único proyecto que tiene en mente marx en la carta que leí hace un rato decía él tiene en mente otra ciencia su pretensión no es producir un nuevo conocimiento sobre el mismo objeto de que se ocupa la economía política no se trata de sustituir la economía política política ni de rivalizar con ella ni de llevarla a un estadio superior de volverse el máximo exponente de la economía política clásica sino que su ciencia era construir una teoría de la explotación de la dominación capitalista y mostrar la realidad del antagonismo fundamental que en ese momento se significaba en esas etapas iniciales del siglo 19 de la instauración del capitalismo ahora esa dualidad del conocimiento de un lado de la economía política clásica y de otro la pretensión de criticar la economía política clásica ese proyecto doble a muchos muchos no lo lo olvidan y por eso desdeñan el contenido crítico y eso es lo que encuentra mucho se encuentra mucho en las polémicas sobre los planes del trabajo marxista nosotros tenemos que rescatar esa oposición para repensar como estudió la economía política clásica la coherencia de las categorías de la economía política clásica pero enfrentó críticamente esas categorías con el propósito de a través de ella ayudar también a subvertir las formas sociales de la dominación capitalista sobre las cuales se edificaba la economía política clásica bueno ahora bien si nosotros nos vamos ahora a ver el sentido de esa crítica ustedes recordarán los que han trajinado con la obra marxista como de manera generalizada y habitual se explica la teoría la explotación capitalista a partir de la teoría del valor trabajo entonces la ortodoxia es esa y esta ortodoxia conduce a lo que algunos hemos llamado una lectura cuantitativista de la explicación de la explotación es decir que de esa manera sería un continuador y un enriquecedor de la teoría del valor de los clases entonces cuando se destacan aspectos como la distinción entre valor de uso y valor de cambio el valor de cambio como una relación cuantitativa que es una proporción bajo la cual los valores de uso de distintas clases se intercambian la necesidad para esa relación de remitir todas las mercancías al trabajo humano la medida de la cantidad de trabajo por la duración del tiempo la exigencia de no tener en cuenta el trabajo humano efectivamente gastado sino el trabajo socialmente necesario etcétera es decir lo que aparece en esa presentación en la teoría del trabajo abstracto como sustancia presente en toda mercancía que remite a una fuerza de trabajo social global y ese aspecto cualitativo hace posible una visión cuantitativa de la medida del valor y eso encierra toda la problemática del valor mismo de la fuerza de trabajo que se considera como la cuna del antagonismo porque nosotros recordamos todo ese vocabulario conceptual de la separación entre el trabajo necesario es decir el trabajo socialmente reconocido para la reproducción y el trabajo excedente el trabajo no reconocido que llamamos en esa jerga el plusvalor o la plusvalía entonces todo gira alrededor de esa perspectiva olvidando que para amarse el valor de cambio no es algo intrínseco no es algo inmanente a la mercancía sino que es algo arbitrario relativo el valor de cambio es el que permite la abstracción del valor que se otorga a las mercancías de cómo todas las mercancías quedan reducidas a un valor de cambio inclusive el trabajo humano entonces hay allí un claro reconocimiento de que la categoría valor de cambio es una de las abstracciones reales que constituyen la relación capitalista no es que Marx y esto ojalá uno lo pudiera poner en el tablero no es que Marx acepte que las mercancías se intercambian por ser depositarias de trabajo como referente común de ellas como sustancia de ellas sino todo lo contrario que es el intercambio hace que las mercancías se reputen equivalentes es decir que no es que la el valor de cambio permita la equivalencia sino que la equivalencia es la que explica el intercambio luego la categoría de intercambio es algo construido socialmente para permitir la equivalencia es decir en una sola frase las mercancías no se intercambian porque sean iguales sino porque son iguales porque se intercambian es decir que el intercambio es el que permite introducir el valor de trabajo como referente cito los hombres no relacionan entre sí los productos del trabajo como valores porque estos objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano iguales es al revés al equiparar unos con otros en el cambio como valores sus diversos productos lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos como modalidades de trabajo humano no lo saben pero lo hacen cuando yo voy al mercado y acepto comprar una mercancía por un determinado valor lo que antecede a la asignación del reconocimiento del valor de intercambio no es una igualdad anterior sino el hecho de haber accedido a la relación de intercambio por esa razón fue que la fuerza de trabajo se volvió mercancía no porque pudieran equipararse su valor al valor al de otro sino porque se aceptó social e históricamente que la fuerza de trabajo fuera objeto de intercambio y de ahí surgió el equivalente el equivalente salarial el equivalente salarial por el contrario es una cosa establecida por el sistema de dominación históricamente tiene que pasar primero por la destrucción de los lazos que ataban a los sujetos a la tierra y a la servidumbre para volverlo sujeto de intercambio para poder volverlo fuerza de trabajo mercancía entonces esas consideraciones que entre otras cosas nosotros ahondamos mayor de una mejor manera la reflexión se encontraría más claramente en esa obra clásica de Marx que se llama los borradores porque allí aparece en primer plano el dinero que es el que califica y otorga valor de cambio a los bienes y servicios es el dinero como tal no un antecedente que tengan en su interior como sustancia las mercancías es recomendable por consiguiente acercarse a esa obra para encontrar un poco la razón de la crítica la crítica no es que detrás de ello haya un trabajo humano igual así se califique como socialmente necesario sino que tiene que pasar en el caso de la fuerza laboral de manera obligada por las reglas de equivalencia impuestas por el dinero que son históricas es decir que el trabajo socialmente necesario que trata el salario no puede medirse en forma distinta a la impuesta por el sistema monetario no es la teoría del valor trabajo la que explica la valorización el trabajo tiene que haber sido sometido históricamente a las comisiones de intercambio para poder adquirir un valor de cambio medido por el dinero entonces dicho eso la dominación como tal no es propiamente cuantificable es gracias a que existe dominación que el dinero puede medir el valor de uso del trabajo bien ahora nosotros en estas grandes zancadas que tenemos que estar haciendo tenemos que también volver a ese texto de los grondrice especialmente a un texto que ha sido muy valorizado en los últimos años que es el fragmento sobre las máquinas ¿por qué? porque ahí está narrado un poco el paso de esa historia de la mercantilización de la subsunción formal a la subsunción real y a las primeras formas de cooperación y a la introducción del maquinismo donde se cristaliza el proceso de subsunción real en que la actividad productiva se manifiesta más como una expresión única de la máquina que se vuelve la virtuosa y que tiene la habilidad y la fuerza que antes eran del obrero es lo que se llama la subsunción real la submisión real quedando atrás toda la idea simplista que se derivaba de la subsunción formal que permitía pensar que todo el proceso capitalista especialmente de acumulación estaba edificado por la adición cualitativa a la producción por parte del titular de la fuerza de trabajo y la apropiación de un excedente no reconocido ahora bien la reflexión crítica a pesar de que el maquinismo ya desvirtuó eso y planteó un poco que era el trabajo muerto materializado en el sistema de máquinas la que explicaba el proceso de producción la reflexión crítica siguió atada al entendimiento de que el régimen de sorprendimiento salarial explicaba la explotación y no las condiciones históricas de la dominación en sus distintas formas ustedes me encontrarán un poco saltando a pasos agigantados la exposición un poco para no dejar cabos sueltos pero de todas maneras se quedan esos cabos sueltos porque repito es imposible tener una presentación de este estilo y esta duración bajo este esquema virtual de detenerse en particularidades lo que yo ahora pretendo saltar también es que esa época del capital hasta llegar al maquinismo con todas sus modificaciones generadas como respuesta a las luchas reivindicativas del proletariado el fordismo el terrorismo lo que se llamó el neofordismo etcétera llega a una época nueva una época distinta que tenemos que reconocer en que de manera más clara aún que bajo el maquinismo que alcanzó a a estudiar más en lo grondrise a pesar de eso hoy es más claro que la producción de valor no reside ya exclusivamente sobre la producción material sino a partir de elementos inmateriales que escapan a la cuantificación y a la medición en términos temporales y eso ha provocado un vuelco un vuelco completo en las características de homogeneización de estandarización de la organización del trabajo que antes se conocía es decir estamos en una época en una fase del capitalismo con una lógica diferente que por estar en proceso de definición tiene serios problemas para permitirnos una cabal comprensión de lo que ocurre lo cierto es sin mayores intermediaciones explicativas es que hemos salido del capitalismo industrial que estaba centrado sobre la unidad fabril de recursos que transformaba recursos materiales que acumulaba capital físico hacia un orden distinto que no disuelve plenamente lo precedente pero que lo reestructura lo remodela bajo fundamentos tendenciales distintos hoy ha quedado atrás la subordinación del trabajo vivo al sistema de máquinas que fue el signo distintivo del capitalismo industrial para pasar a una etapa en que la dominación tendencial es el trabajo inmaterial y el trabajo material no inmediato en los procesos productivos ¿por qué? porque el trabajo fuera de lo inmaterial en lo que es material ya no versa sobre la materia misma sino sobre la información que debe recibir esa materia es decir ya no se obra sobre los medios de producción o sobre las materias primas es un trabajo asociado a la información que requiere el sistema de máquinas es una información que es indispensable para el funcionamiento del sistema de máquinas para el hardware para el software para todos los aparatos automatizados y robotizados para la programación asistida por computador para la ordenación de todos los circuitos internos incluidos los que los que tienen que ver aún con el trabajo vivo material que subsiste para enlazar los procesos de deslocalización o de exterior exteriorización de la producción para la globalización de la producción para las telecomunicaciones para las redes para la articulación de muchas formas de trabajo independiente para el control de los aspectos de la fabricación que se convierten en servicios entonces esa nueva forma del capitalismo se extiende y difunde en el territorio pero con esta particularidad ya no tiene lugares o centros precisos identificables desde el punto de vista espacial eso puede conservarse todavía y puede encerrar todavía el viejo trabajo vivo material inmediato pero ahora lo dominante es ese otro trabajo disperso difuso que no trabaja sobre elementos concretos que es un trabajo comunicativo creativo cooperativo cuyo instrumento es distinto cuyo instrumento principalmente está en los cerebros en las cabezas de los que participan en la organización social de la producción es decir la fuerza del trabajo subsiste como fuente de riqueza pero con una naturaleza distinta que es la que ha impuesto la nueva época del capital ese es un trabajo múltiple polivalente heterogéneo ligado a apéndices cibernéticos que corresponde a las modalidades de hoy de automatización de las fábricas a la informatización infinita a la incorporación de los servicios a la diseminación espacial de la actividad productiva a las exigencias de tratamiento de información a la interconexión entre las fases y procesos a la relación esencial de dependencia de la producción respecto del consumo en fin todo ese conjunto que últimamente se ha rescatado en los que elaboran la temática de la cuarta revolución industrial bueno esa esa es digamos la nueva cooperación social productiva que rige hoy que tiene como fundamento principal los saberes y el conocimiento que están incorporados en el trabajo vivo y que el trabajo vivo sigue movilizando y no en los recursos y en el trabajo material entonces ha terminado la cooperación muda silenciosa rutinaria propia del taylorismo y el fordismo para dar paso a una cooperación comunicante entonces ya la ciencia productiva ya no es solo la que está encapsulada metida dentro de las máquinas sino la que surge de una fuerza de trabajo que puede compartir conocimiento genérico para aplicaciones múltiples y diversas en un contexto de autonomía con relación a la dirección de la unidad productiva que es lo que permite justamente el trabajo independiente el trabajo autónomo entonces eso tiene consecuencias sobre la calificación de la fuerza de trabajo sobre la modificación de las tareas de formación cognitiva sobre la renovación permanente y periódica de los saberes necesarios para intervenir en las formas de cooperación tiene consecuencias infinitas sobre muchos aspectos de la vida social pues ahora lo que nosotros tenemos que encarar es cuál es esa realidad de la explotación hoy hoy estamos en una época que durante un buen tiempo desde hace muchos años empezamos a denominar como el neoliberalismo es una época nueva del capitalismo no es simplemente un modelo económico algo importado o traído por el banco mundial o por los organismos multilaterales es algo que de alguna manera está más allá de esa amalgama fordista taylorista keynesiana keynesiana y que ha irrumpido en la organización de la producción en general y que ha dado respuesta a nuevas circunstancias de conflictividad no se trata de una crisis interna del fordismo del taylorismo sino del mismo capitalista industrial es decir tenemos que reconocer que hay una nueva fase del capitalismo una nueva gran transformación es un cambio misional de las categorías propias del capitalismo y especialmente del estado es un vuelco que compromete la totalidad del sistema capitalista es el agotamiento del modelo fordista keynesiano por eso el estado se debate misionalmente ante lo nuevo porque estamos en un escenario de época novedoso regido por una lógica diferente pero es una fase como las anteriores que no es lineal que no se presenta al mismo tiempo en todos los lugares que no deja atrás haciendo tabla raza de lo anterior sino que entra en hibridación con las formas anteriores del capitalismo es un proceso complejo es lo que algunos han llamado el capitalismo posindustrial que supone una nueva cooperación social productiva y también por consiguiente nuevas formas de explotación que nos conducen la clásica apropiación que llamábamos antes de la clubaría o el trabajo excedente a múltiples formas de extracción del valor entonces hoy nosotros tenemos que entender la explotación que se despliega en la sociedad para un conjunto de actividades humanas que no están sometidas al régimen salarial de las cuales no se puede predicar que tengan un empleo o una ocupación con respecto a ellos no hay términos ni posibilidades de medición han desaparecido la medición propia salarial está siendo superada a pesar de que las masas salariales continúen en algunos enclaves espaciales importantes entonces ¿qué es lo que ocurre? en las épocas anteriores del capitalismo lo que se apropiaba era también un bien común al fin y al cabo lo que producen los sujetos humanos y su relación con los medios naturales y a través de las organizaciones que va creando son bienes y servicios que no son de exclusividad de una unidad empresarial ni mucho menos de los obreros o operarios de cada unidad empresarial sino que todos los bienes y servicios que se producen socialmente son una expresión del colectivo del común pero lo que pasa es que desde los tiempos del inicio del sistema capitalista ahí viene la interferencia del régimen de la propiedad el régimen de la propiedad es el que legitima el que se pueda apropiar de manera exclusiva y excluyente una parte de ese trabajo común que está representado por el trabajo de los operarios de una unidad favoril determinada eso nos ha abierto hoy a raíz de que el sistema salarial entra en esa especie de decadencia de dominación ante un trabajo social común que está más allá del sistema salarial y que tiene que ser apropiado sin que pase por el régimen salarial entonces las figuras que asume la explotación son muchas y ya no se pueden reducir a un común denominador a una medida universal a un valor de cambio lo que pasa es que nosotros seguimos acostumbrados a representarnos la explotación como una exacción como un robo como una apropiación de unos sujetos aquí el proceso es más complejo no remite a trabajos concretos individuales remite a un conjunto entonces las formas de extracción y apropiación del valor de hoy son múltiples de alta complejidad existen en el régimen salarial que se mantiene en muchos sectores con el esquema medido por el régimen salarial impuesto por el dinero pero también en las formas no mercantiles aquellas que llamábamos en otra época las las improductivas las representativas diríamos ahora de un trabajo esencial no remunerado salarialmente como lo que los feministas han llamado el trabajo doméstico porque fíjense ustedes que en ese momento en las épocas anteriores del capitalismo si bien se apropiaba el plusvalor el trabajo excedente de quienes estaban vinculados había un trabajo que no estaba en las fábricas que estaba por fuera de ellas como ocurre hoy con muchos de los trabajos que no están remunerados salarialmente pero que son objetos de explotación son objetos de dominación el trabajo doméstico y el valor de la reivindicación feminista porque ha abierto el camino para reconocer que la explotación y la extorsión pasa hoy por la extracción de los bienes comunes y eso se da también en todas las novedosas formas de generación de ingresos de hoy que están representadas en el llamado emprendimiento autónomo en los sistemas organizados por las plataformas tecnológicas o por las prácticas de producción o servicios independientes todos esos mecanismos además atravesados por el sistema tributario por el sistema impositivo que es una forma de extracción cada vez más prioritaria y por el régimen de propiedad privada que es el que explica además que en las formas de cooperación social se olvide el carácter común de sus resultados de los resultados de la actividad cooperativa social y que haya que levantar la barrera de la propiedad para poder impedir que eso sea efectivamente perteneciente al común esto está limitado por el régimen de propiedad particular y otro elemento transversal muy importante en épocas recientes que es el sistema financiero que es una forma privilegiada de la extracción del común de los bienes del común ya no es solamente el sistema financiero como un aliado estratégico del sector productivo hoy es más que eso es algo que pasa por el sistema productivo mismo y por todas las formas de cooperación social que tienen que ver con los bienes y servicios comunes ahora ahí yo creo que vale la pena una aclaración he hablado mucho de los bienes y servicios comunes pero no solamente son bienes comunes los que no han sido producidos por el hombre los que llamamos la naturaleza la tierra el agua los vegetales los animales las propiedades etcétera sino los resultados de la acción cooperativa social así sea bajo los sistemas de dominación de la comunidad humana sobre esos elementos naturales entonces toda la producción es una producción común que es apropiada indebidamente por el capitalismo dando como resultado todos los efectos de desigualdad y de inequitativa distribución de la riqueza la riqueza es lo que llamamos hoy los bienes comunes en la amplia concepción de bienes comunes entonces volviendo a nuestro personaje Marx para no entender no extenderlos más nosotros no estamos diciendo que haya un marxismo aplicable a la situación actual que la obra de Marx pueda repetirse para entender la realidad de las formas del capitalismo de hoy estamos diciendo tenemos que comprender las elaboraciones de las ciencias y las técnicas de hoy en forma crítica para entender que hay otras formas de dominación y de explotación que pasan por mecanismos diferentes al sistema salarial y no solamente los que cooperan a esa producción común que está estrangulada por el régimen de propiedad por el salario y por el régimen de propiedad sino por otras formas que han subsistido que han persistido y que también forman parte del conjunto de la cooperación social las etnias afrodescendientes negros las mujeres los excluidos como homosexuales las mujeres sometidas al sistema patriarcal los que están focalizados hoy en defender los recursos naturales la tierra el agua el bosque etcétera entonces hoy el espectro hemos dicho por ahí en un escrito que hoy hay una clase espectral un nuevo fantasma que recorre el mundo el fantasma que recorre el mundo es esa nueva es ese nuevo sujeto cuya construcción ontológica está por darse que es el que explota que es el que explosiona como dicen algunos en determinados momentos ese que hemos visto aquí en Colombia especialmente a partir del 28 de abril en mayo y junio de este año el que se vio en Chile etcétera esa explosión reúne agentes de muchos orígenes con intereses diversos con reivindicaciones distintas que no aparentemente no tienen un enlace no tienen una articulación pero que se han unido en la lucha en la acción a pesar de esas diferencias sin pretender darse una organización por eso la juzgan como juzgan como manifestaciones caóticas o confusas no es que son caóticas o confusas es que parten de una complejidad nueva que se está por así decirlo por así decirlo estrenando y en esa forma de organización van a surgir seguramente y tienen que surgir en ruptura con las organizaciones tradicionales que antes contribuían era a cooptar a consensuar las reivindicaciones de los explotados los partidos los movimientos políticos los sindicatos las agremaciones comunales eran mecanismos de enlace para evitar que las reivindicaciones se salieran de la normalidad estas reivindicaciones se han salido de la normalidad pero no hay un interlocutor todavía construido ni puede dárseles desde fuera son esas mismas luchas las que van creando simientes semillas de construcción de nuevos elementos de poder alterno no conquistar el poder para hacer desde el poder la revolución sino para crear condiciones nuevas de crear un contrapoder en eso nos podríamos extender mucho pero yo termino allí diciendo que si queremos hacer un recuerdo enriquecedor de la obra de Marx tenemos que saber reconocer saber conocer la nueva realidad del capitalismo y que efectos ha producido en el terreno de un nuevo sujeto revolucionario que está por encontrar una forma organizativa alterna al poder del capital muchas gracias y perdónenme todos estos datos dispares y seguramente inconexos que he tenido que hacer para cubrir y dar una perspectiva general y tratar de dejar los menos cabos sueltos que pueda que sé que son muchos porque la problemática es inmensa muchas gracias no Víctor Manuel una visión panorámica que nos permite ver en el análisis marxista de la explotación del trabajo la vigencia como herramienta analítica de la explotación a la nueva etapa del capitalismo que usted describe como neoliberalismo y globalización pero que está imbuida de una nueva yo no sé bien la terminología las nuevas formas de producción de la tecnología de la información y de las comunicaciones que genera diversas posibilidades y formas para producir esa explotación que en analizar a fondo ese nuevo contexto del capitalismo es difícil entender por qué pueden cohesionarse en una misma lucha personas de tan diversos orígenes y tan variadas demandas porque claro ya no tienen una única forma de explotación que explicaría su solidaridad como antes era la extracción de la plusvalía en el siglo 19 en la fábrica sino que hoy o están con un problema en el banco en el Icetex porque financiaron la educación del hijo que ya no consiguió trabajo pero si hay que pagar la deuda o están en una plataforma estilo rapi que desconoce todas las conquistas laborales y lo único que exige es a partir de la ficción de una autonomía inexistente extraerle a la persona todo el jugo de su capacidad entonces yo sí veo que ese análisis de la explotación es una herramienta que nos permite analizar las explosiones sociales y aquí tuvimos a Lucho Sandoval hablando del nuevo sujeto social pero él no había visto el factor de las diversas formas de explotación como un elemento unificador y me parece que ese es un aporte verdaderamente fundamental para el análisis de lo que está pasando en todas las revueltas sociales que no existen solo en Colombia sino en muchos países del mundo de verdad muy esclarecedor aunque a veces complejo seguir por la complejidad de las ideas y de los conceptos que se deben manejar para un profundo análisis de todos esos temas sin lugar a dudas me quiero preocupar de los que no se han se han comentado pero primero antes me está haciendo el llamado me disculpa Jorge Jorge Caicedo de Santel Radio Televisión y el colega de siglo XXI nuestros socios de la Escuela Política de la Televisión Alternativa primero van a hacer sus muy juiciosas preguntas y comentarios, Jorge tiene la palabra Bueno doctor Víctor Manuel, muchas gracias por estar en el programa y a doctora Clara por siempre contar con nosotros como medios para difusión de este trabajo de comunicación tan importante que es muy bueno que la comunidad se entere, porque uno no habla, yo cuando estuve en la universidad estudiando administración pudimos verlo de mar, si pudimos estudiar eso, pero fuera de esas aulas no se habla de este tema y la comunidad y la gente del común no sabe sobre todos estos conocimientos que vale la pena que se hablen acá de manera abierta para que la gente entienda a qué se refiere todo este tema yo tengo yo tengo una pregunta doctor Víctor Manuel que es la siguiente voy a hablar desde el punto de vista de las creencias porque cuando uno habla de Marx y habla de la izquierda y me pasó hace este domingo hablando con un amigo de la iglesia cuando le hablé de Gustavo Petro para pues hablamos de Gustavo Petro y de muchas cosas más de la política enseguida el hombre me dijo lo que pasa es que Petro es ateo y esos de izquierda son ateos y aquí viene la pregunta como esos argumentos son utilizados de manera inteligente sobre eso y sabiendo que Marx era judío es cierto que desde ese punto de vista la izquierda y el marxismo es ateísta o sea no reconocen por ningún lado la existencia de Dios y entonces se le da argumentos a todas las otras personas para que de esa manera se ataque el comunismo o el marxismo o las tendencias de izquierda y haya gente la mayoría muchos en este país que es totalmente católico o dice ser católico y hay gran parte también de gente cristiana y y y y entonces por eso pues ven a Marx y a y a Petro y a todo lo de izquierda les huele a ateísmo y entonces se alejan de pelear por un concepto ya más económico como usted lo plantea del cambio de la mercancía por un por un el trabajo como mercancía como lo propone usted y y como lo lo expone usted de una manera tan clara y y entonces alejan a a la gente de esos conceptos es cierto ese concepto yo se lo quisiera dejar ahí doctor Víctor Manuel Moncayo usted que es estudioso de 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 ese tema y y para que nos lo explique y le voy a dar la palabra a a a Darío no sé si está conectado es que estábamos en un foro de medios y él no estaba en la oficina pero él había estado conectado si está conectado si ahí está ah bueno Darío entonces Darío es más juicioso usted viera que está por ahí quién sabe en dónde tratando de estar en esta conversación por la importancia que tiene entonces Darío le doy la palabra para que le haga la pregunta al doctor Moncayo muchas gracias sí estaba en el foro pero igualmente con nos volamos ese atrapante doctor Víctor Manuel agradeciendo la presencia hoy y doctora Clara se ha lucido esta escuela trayendo un personaje como el doctor Víctor para quien lo sabe ese personaje por decirlo así que se llama Carlos Mars por cual indudablemente pues ha sido estigmatizado en los últimos tiempos y quien más lo ha estigmatizado pues indudablemente es el sistema capitalista pero pues más que ponerme a hacer un análisis o comparativo o más bien recogiendo toda esa fuente que nos da yo quisiera doctor que no cerráramos esta conferencia que se refiriera así sea brevemente al papel tan importante que tuvo Federico Engels en la vida de Carlos Mars y fuera de eso como esa construcción digamos esa inteligencia y esa sinergia permitieron y han permitido y han hecho tanto aporte no solo a la economía a la filosofía misma sino a la sociedad contemporánea yo creo que indudablemente pues habrá otro espacio para hablar sobre Federico Engels pero creo que vale la pena doctor teniendo su conocimiento y esa esa manera tan especial que Engels compartió desarrolló con Carlos Mars pues muy importante que nos deje sus expresiones sobre este tema yo dejo ahí porque sé que también tenemos muchos participantes sigo aquí en el carro pero muy atento a escuchar lo que sigue tanto en preguntas y hago un saludo también a todos los participantes de la escuela hoy doctora bienvenida también nuevamente a Colombia porque pues necesitamos continuar con todo este trabajo político que usted de manera tan interesante y con tanta experiencia está ayudando a tejer muchas gracias y buenas noches para todos y todas gracias doctora Clara siga Darío muchísimas gracias lo mismo que Jorge Caicedo vamos a abrir el espacio para las inquietudes y preguntas de de los participantes veo que está con nosotros Rafael Ballén que había alzado la mano y también Freddy Castro yo quisiera a ver quién es el que ha pedido la palabra Rafael está con la mano Rafael entonces mientras se animan los demás escuchemos a Rafael Ballén bienvenido Rafael gracias Clarita simplemente quería saludar a Víctor Manuel expresarle un afectuoso saludo por volverlo a escuchar y por volverlo a ver y gracias Clarita por esta escuela de ciencia política que siempre actualiza las ideas los principios y bueno pues Marcio creo que sigue siendo vigente como método de investigación como método de análisis de todos los procesos de producción y de los procesos sociales mil gracias a Víctor Manuel por su intervención brillante y gracias Clarita por propiciar estos encuentros de ciencia política muy amable muchísimas gracias Rafael también por los escritos que nos ayudan a comprender la realidad nacional le damos la palabra a Valmiro Rangel de Sucre profesor normalista y gran amigo Valmiro tienes la palabra buenas tardes un problema con el micrófono siempre ¿no? un poquito pero todos todos tenemos esos problemas ¿me escuchas? sí señor prenda la cámara si es posible buena acércate más al micrófono que no te oímos bien ah bueno ahí mejor ahí sí agradecido a la autora Clara por esta oportunidad porque yo venía preguntándome eso porque yo considero como lo decía el compañero anterior que el marxismo se dirige ahora hay una tendencia hacerle creer a la gente que es que la lucha de clases se acabó después de Fuguyama no sé si es Fuguyama que se llama que dijo que el fin de la historia o sea el fin de la historia significa el fin de la lucha de clases eso y cuando marx en el país yo sí recomiendo más que todo leer ir a la huete leer y ojalá todos leyéramos el manifiesto del partido comunista lo que pasa es que marx no previó marx no vivió las revoluciones electrónicas la microelectrónica la globalización todo eso cuando que el mundo es una aldea como el mundo se puso como un pañuelo y eso no lo previeron los clásicos eso no lo previeron y Marx ni el que el marxismo está vigente pero hay que contextualizarlo y él mismo Marx en el en el manifiesto del partido comunista dice una frase muy célebre que el capitalismo sobrevive en la medida en que él se revolucione y el mientras que el capitalismo sí se ha recomodado a los avances tecnológicos no a ver creo que creo que a nosotros como los filetes nos ha faltado entender y hacerle es decir que la historia ha terminado de conocer y entonces es aceptar por ejemplo y de ahí viene la ola y misma gente que es de izquierda el centro el centro tampoco es marxista pero no es que se polarice no te oigo Valmiro fíjate bien en donde tienes el micrófono porque si tienes volumen pero va y viene ay entonces ¿dónde está el micrófono? ¿será que está tapado? y ahí me escucha bueno sí ahí sí le escucho entonces ahí viene el cuento que hay que muchos lo creemos que polariza dicen que Petro polariza pero aquí nadie polariza sino es reconocer que todavía existe la lucha de clases porque si la lucha de clases no existiera entonces no asesinaran a los líderes sociales cuando cuando no aceptan ni siquiera que la gente proteste porque es que el capitalismo ha derivado en el neoliberalismo pero hay y un sector del del neoliberalismo lo impone a la fuerza de ese neoliberalismo y otro lo imponen con demagogia entonces eso es reprimen y asesinan a los líderes entonces si hay asesinato de líderes quiere decir que la la lucha de clases si existe y nosotros no podemos ocultar eso y como líderes tenemos que hacerle claridad a la gente bueno yo recomiendo la lectura del manifiesto del partido comunista que son unas doce hojitas no más muchas gracias muchísimas gracias Balmiro tiene la palabra Pedro Chávez o Gilma no sé cuál de los dos le está pidiendo buenas noches doctora soy Gilma Carrero qué bueno verla compañeros me escuchan doc perfectamente señora bueno muchas gracias por tener al profesor Moncayo yo pues por la disciplina que vengo pues nada que ver con con pues la epistemología y todo eso que manejan los filósofos pero este año a raíz de pues lo estallido social y todo fue muy bueno encontrar algo un modelo excelente un modelo muy reconfortante de los hermanos bolivianos y entre esos se encontré a los hermanos Juan José Bautista y Rafael Bautista ellos son discípulos de Enrique Dussel que es una persona que ha investigado a Mars pero desde o sea descubierto cosas que nada que ver con lo que siempre nos pintaron de Mars yo pues nunca lo estudié porque me parecía como catánico ese señor que inspiraba a los armados y esas revoluciones armadas y Stalin y Trotsky creo que lo lo usaron para hacer el marco teórico del comunismo y del estalinismo y de esa barbarie que pasó allá entonces pues no tengo pero o sea ha sido deslumbrante entender muchas cosas y me voy a permitir leer en tres minuticos algo que habla que resume Rafael Bautista sobre Mars y sobre la mercancía y el fetichismo entonces habla de el encubrimiento de la realidad para el dominio y la explotación el horizonte trascendental de vida que alimentan las expectativas revolucionarias sigue siendo moderno y decir moderno quiere decir despreciar aquel horizonte que siempre nos han propuesto los más despreciados del mundo moderno las naciones y las culturas indígenas originarias toda la racionalidad que ha producido la modernidad cuya fecha de bautizo es 1492 es fetichista es encubridora de la realidad el fetichismo es un sistemático encubrimiento que se hace de la realidad que empieza en la mercancía le sigue la producción pero le continúa la ciencia económica y después toda la ciencia en general y cuando nosotros aprendemos este tipo de racionalidad en nuestra formación académica estamos consumiendo como cuando consumimos la Coca-Cola los Hot Dogs las papas y eso nos produce placer estamos realizando el horizonte del sistema y la forma de vida del opresor el consumo como dice Marx es la subjetivación de la objetividad es naturalizar lo que está como contenido último en la mercancía que consumo sea un libro sea un celular sea una McDonald's o sea la Coca-Cola cuando yo consumo eso en términos cuánticos estoy consumiendo no solamente contenido nutricional estoy consumiendo el contenido informático y energético de esas mercancías en última instancia estoy consumiendo la forma de vida que ha producido esas mercancías entonces ¿por qué no cambiamos de vida? ¿por qué nos pasamos tan fácilmente? ¿por qué no pasamos tan fácilmente al otro lado? ¿por qué tantos izquierdistas ahora son neoliberales? porque el consumo ha naturalizado en ellos lo que produce la producción del capital relaciones sociales que son relaciones de dominio y explotación cuando naturalizamos eso ya no tenemos ningún problema en aceptar la injusticia reinante es más la indiferencia de la producción produce en nosotros como naturalización la indiferencia nuestra entonces estamos vaciados de referencias trascendentales y hacemos política con que nos quedamos con el poder la política se corrompe y nos corrompemos lo único que perseguimos es el poder y tener el poder el mayor tiempo posible por eso nuestras luchas se empiezan a generar y el pueblo ve eso el pueblo ve que nos queremos eternizar en el poder ya no hay programa ya no hay horizonte ya no hay vivir bien ya no hay descolonización con que nos quedamos si perdemos el referente histórico trascendental lo sagrado de la política nos quedamos con lo profano de la política que es la lucha por el poder si nuestra vida ya no tiene referencias trascendentales se queda con referencias espurias y profanas de la lucha pura y desnuda por el poder inevitablemente vas a ceder la corrupción inevitablemente aparece el término de la revolución aparece una ortodoxia que nos impone un modelo preestablecido pensado entre cuatro paredes y nos obligan a aceptar esas condiciones como última referencia de un horizonte y pues es para lo que yo he visto en mi vida académica profesional y política entonces es como una una retroalimentación y de verdad que a Marx lo satanizaron y lo usaron pero era un genio y fue instrumentalizado por muchas cosas por muchos intereses gracias muchas gracias Gilmita muy muy bien traída tu lectura que se ve que es de un libro que debo de leer completo le paso la palabra a compañero a la compañera Luz Moreno y se prepara Freddy Castro yo quisiera doña Clara que si por favor pueden prender la cámara porque como estamos transmitiendo por televisión también pues a ver si nos colaboran con eso mucho gusto muchas gracias Luz Moreno tiene la palabra Clarita si Víctor gracias tengo una limitación no sé si intervenir y con con relación a lo que han dicho decir algo y poderme retirar porque tengo una cosa de ahora a las 8 que no tenemos dos intervenciones que no pueden pasar de dos minutos cada una y te damos la palabra dos minutos gracias doctora Clara Buenas noches a todos profesor buenas noches una ex alumna suya de la Universidad Nacional la doctora Clara muchísimas gracias tres preguntitas chiquiticas y muchísimas gracias por esta por esta invitación doctora Clara por traerlos a nuestro queridísimo profesor Moncayo la primera que piensa el doctor Moncayo a la renta básica uno dos como serían las nuevas categorías en este momento donde hay muchísima gente no solamente a nivel nacional sino internacional en donde la gente ni siquiera tiene acceso al trabajo ni a ni a derechos humanos en muchas en muchas partes del mundo por el desplazamiento y tres en esas categorías aquí por ejemplo en Colombia donde surge la gente comercial de semáforo que lo hemos visto en Ciudad Bolívar y en otros espacios y frente a la posibilidad de la de la de la de la nueva de la nueva revolución industrial como serían esas categorías nuevas que se pudieran plantear gracias muchas gracias muchas gracias Lucy por el económico uso del tiempo y terminamos con Freddy Castro Freddy tienes la palabra prende el micrófono Freddy gracias mil disculpas por llegar un poco tarde a la a la reunión pero en primera instancia me gustaría saludar fraternalmente primero pues a Clarita como la gran mujer de la política en Colombia y a mi maestro eterno de la Universidad de los Andes en la Facultad de Derecho en los años que cuenta al profesor Víctor Manuel Moncayo bien con sus enseñanzas sobre Nicos Pulanzas de la época de sus posgrados en Europa nos enseñó a conducir el pensamiento hacia una interpretación estructural en Colombia me parece doctor Víctor Manuel pues me prende un poco su exposición pero quisiera contribuir solamente con dos preguntas una si realmente se necesita una nueva interpretación marxista en Colombia porque lo que uno percibe es que hay como una cierta cierta timidez ¿no? frente al macartismo político de aquellos quienes compensan su vocación marxista y que si esa si esa palabra socialismo está definitivamente muerta y debe ser reemplazada en un nuevo contexto del marxismo en la reivindicación de derechos y libertades y y que pueda pensarse como una nueva forma de socialismo participativo descentralizado federal democrático ecológico como el piso feminista que reúna todas esas aspiraciones de las fuentes de explotación a que se ha sometido al pueblo colombiano con ese hipercapitalismo que se ha refundado en Colombia propiamente desde 1991 y las recientes del siglo 21 con los gobiernos que termina con el presidente serían esas las preguntas gracias muchísimas muchísimas freddy me disculpa jose risco los demás que tengan preguntas pero el doctor víctor manuel debe retirarse entonces le devolvemos la palabra para sus conclusiones tiene la palabra el profesor Mucayo bueno muchas gracias yo realmente me es difícil contestar una a una las interrogantes simplemente voy a hacer una referencia general ojalá incluya algo de respuesta a lo que han planteado yo comienzo por decir que lo que he indicado en la charla es precisamente que nosotros no debemos entender a partir de la obra de Marx la existencia de una metodología apropiada para el conocimiento de la realidad la obra de Marx no es no creó una epistemología una nueva forma de concepción del mundo de aprehensión del conocer etcétera lo que he valorado es que debe estimarse la obra en sí y su acción práctica como un acontecimiento principalísimo en la historia de controversia de antagonismo frente a la relación capitalista que lo que tenemos que hacer hoy es hacer un trabajo análogo no se requiere conocer a Marx o ser marxista para levantar la voz subversiva frente al capitalismo para oponerse al capitalismo para tener la pretensión de ruptura del capitalismo entonces esa es un poco la idea que he lanzado y que tan importante como la obra de él como la de seguramente la de muchos contemporáneos nos ayuda o ayuda a las luchas a que encuentren ese camino de respuesta alternativa al capitalismo estamos esperando todos ahora en esas respuestas hay muchas dificultades por eso como no traemos la obra de Marx como un todo para aplicarla a una realidad que él no conoció aquí no está presente la cuestión religiosa es más las cuestiones culturales como son la cuestión religiosa deben ser también elementos dentro de los cuales se puede tener influencia para encontrar posiciones anticapitalistas apropiadas por eso hemos encontrado en personajes del mundo religioso no solamente en el catolicismo sino en otros cultos con una posición anticapitalista ahora esto que han hablado algunos de los que han intervenido no es otra cosa que una demostración de la complejidad del problema que tenemos hoy y de que los sujetos que hoy tienen que responder al capitalismo tienen que encontrar unas formas de interseccionalidad de articulación novedosas que nadie las nadie les podemos dar son las mismas experiencias las que van entregando esas formas fíjense ustedes que en el movimiento del paro aparecieron cosas importantes como eso que han desfigurado y que han macartizado y satanizado como las líneas son principios de organización o los núcleos de asambleas populares barriales zonales en sitios que han cambiado de nombre para significar que hay algo nuevo etcétera son rudimentos semillas de un proceso de ruptura alternativa al poder ahora el problema digamos de plantearse categorías con las cuales estábamos familiarizados como el socialismo como la transición al socialismo o la transición al comunismo realmente no están en el terreno de hoy hoy el terreno de hoy es el terreno del contrapoder de la construcción de un poder alterno al poder que tiene la organización capitalista y que se expresa en la dimensión estatal a través de sus aparatos de estado esa digamos es como la reflexión general habría que pensar por ejemplo en si se fuera a reunir el aporte de Engels en qué medida está dado en la en la obra de Marx que fue significativo no solamente por su colaboración económica sino por la lectura de los textos por la construcción conjunta de muchas elaboraciones es un trabajo que se está haciendo ahora que también estábamos en conmemoración de alguna fecha relativa a Engels yo con eso dejaría digamos cerrada esta participación sin perjuicio de que algún día nos encontramos para encontremos para mí es muy placentero saber que entre quienes han intervenido hay algunas personas que seguramente fueron discípulos cuando no con el sentido de disciplina del discípulo sino que fueron oyentes de charlas mías en cursos tanto en la Universidad de los Andes a la cual participé en los inicios de la Facultad de Derecho por allá en tiempos lejanos o en la Universidad Nacional pero digamos que nosotros tenemos una responsabilidad ética frente al momento que estamos viviendo para no dejar oscurecer y enradecer el panorama sino que en lo que tenemos hoy podemos descifrar elementos útiles para la construcción de escenarios distintos inclusive el mismo escenario electoral con todas las cautelas posibles que deben ser máximas que hay que temer puede ser el escenario importante para estas expresiones que están esperando una cristalización una decantación ojalá que esto que se está haciendo alrededor de procesos electorales desencadene allí y no en lo mismo de siempre eso es lo que todos aspiramos hace cuatro años saludamos de alguna manera lo que era en el momento la candidatura de Petro ojalá pudiéramos hacerlo nuevamente con todas las precauciones repito que tenemos que hacer desde una perspectiva nítida y profundamente anticapitalista muchas gracias don Manuel muchísimas gracias por esta conferencia por estas reflexiones finales que desde luego se abordaron todas las inquietudes presentadas de verdad muchas muchas gracias y todos ponemos nuestro esfuerzo y nuestra voluntad para que ojalá en el proceso electoral del año entrante podamos por lo menos no seguir con los mismos que ojalá una fuerza alternativa pueda empezar a sentar las bases de ese contrapoder y de ese modelo alterno al que todos aspiramos muchas gracias a todos los asistentes a nuestros asociados de la televisión alternativa a los alumnos y discípulos de Víctor Manuel Moncayo que se les nota que han aprovechado muchísimo esa apertura de conocimiento en sus cátedras muchas gracias a todas y a todos muy buenas noches bueno buenas noches doctora Clara y despedimos este programa a toda la audiencia y esperamos la otra semana dentro de una semana esta escuela política nuevamente con otro invitado de altura como todos los que han venido y nos han enseñado tantas cosas ya regresamos y les agradecemos mucho arrancaron los presupuestos participativos si tienes más de 14 años presenta una propuesta que ayude a mejorar tu barrio el año pasado se presentaron ideas para dotar de instrumentos musicales una casa de la cultura para arreglar las calles y andenes y para que los campesinos pudieran cultivar en sus casas y generar ingresos más de 1300 propuestas se están ejecutando en los barrios de bogotá presenta la tuya en el portal participación punto gobierno abierto bogotá punto go punto co o en la alcaldía de tu localidad las mejores serán ejecutadas por las alcaldías locales alcaldía mayor de bogotá santa el televisión innovación en comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcher a team production studio 4k fibralpalle producimos animación 3d y 2d de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de vídeos comerciales didácticos educativos institucionales y etc. 2d de 1d颯 2d de 2d de 2d Gracias por ver el video.